Hola, hola, soy Rucho. Hola, hola. Desde aquí, desde el canal El Salvador Men, de verdad, preguntándole por qué ahora no se va a tocar. Bueno, se va a tocar a las cinco y media para allá, porque han dicho que no quieren bulla por el movimiento de Miss Universo, que está cerca y no quieren bulla. Allí sí hay que cantar las órdenes de la municipalidad, y no mostrar conflictos, ser obedientes, paciencia y todo, pero allí estamos dispuestos, entre unos pocos minutos empezaremos aquí la alegría para todo el mundo, y esperamos que lo tengan live, mucho live, y gracias a nuestroscriptores, al canal de Méndez, que me va a dar a todos ellos, a nuestroscriptores y a nuestros seguidores, que estamos para servirles en esta tarde, a bailar, a serruchar allí, ¿verdad? Sí, de verdad, está bien. Pero, ¿cómo se llama? ¿Usted fue a ver a las Miss Universo, no? Fui ahí no, pero fui hace tres días, hoy no he ido, porque he estado aquí, pues, pendiente de la música activa, así que ahí estamos, papá, siempre. Está bueno, ¿verdad? Siempre, siempre el serruchito, ¿verdad? Bailando y entregando su alegría, ¿verdad? Para las personas, ¿verdad? Ahí está, ve, nadie como el serrucho, ¿verdad? Jamás ni igualable, ¿ve? Ahí está, el serruchito. Gracias, serruchito. Muchas gracias. Chao, chao. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Bueno, pues. Bueno, vamos, aquí nos encontramos con Floriadito, ¿verdad? Aquí, cabal. Mire, ¿cómo se llama? ¿Usted va a bailar hasta las cinco y media? Bueno, están diciendo que a las cinco y media está el permiso ya directamente que van a abrir ya para empezar el baile. Siente que aquí estamos esperando, ¿verdad? Que ya venga la orden ya para que empiecen a tocar y a mover el toque. Ah, es que como supuestamente se había oído ruido que se iban a cerrar el parque, ¿verdad? ¿Quién no? Lo cerraron por mis diversos que iban a estar aquí, pero ahorita están diciendo que ya se fueron, se acaban de ir. Entonces, hoy ya el parque ya está libre otra vez, pero solo están esperando la orden porque es una orden que voy a traer ya para que empiecen a tocar ya un poco. Queremos ver a las claroritas bailando, ¿verdad? Y disfrutando, ¿verdad? Como siempre, ¿verdad? Entregando tu alegría, ¿verdad? Gracias. Para El Salvador, pues, muchas bendiciones. Que Dios te dé las mismas emociones para todos los suscriptores. ¿Y su canal, por ejemplo? El Salvador Mendes. El Salvador Mendes. También para el canal de Salvador Mendes, ¿verdad? Siempre ese like, ve ese dedito arriba, arriba, y dejen ese dedito arriba, denle en corazoncitos también. Gracias. Aquí nos encontramos con nuestra amiga también. ¿Su nombre es chula? Ingrid. Ingrid, niña Ingrid. Siempre el nombre de ella, siempre se me olvida. ¿Por qué será? A ver. Ay, Chelita. ¿Está en el mural? Ah, ¿verdad que sí? Está bien, ¿verdad, Chelita? ¿Usted también está esperando para venir a bailar un ratito? A desestresarte, ¿verdad? Está bueno, ¿verdad? Hay que venir a bailar. Miren, ve cómo le hace ella. Ahí está, ve. Vendiendo los dulces, ve, también, ve. Tu dulcito que ella nunca, nunca deja de vender y siempre se viene a bailar un rato, ¿verdad, chula? Muchas gracias, mi reina. Ay, pues saludos a todos. Y al canal Mendes. Gracias. Muchas gracias, mi niña hermosa. Vamos. Gracias, mi reina. Vamos. Bingo, bingo. Buenas tardes, mamita. Linda, preciosa. Vengo, vengo con todo, ¿verdad? Hola, chicos. Hola. Vengo con todo. Hola, hola. Muy buenas tardes, madrecita linda. ¿Cómo estás, mi hermana? Aquí, miren, siempre saludando a las niñas bellas, hermosas y preciosas, ¿verdad? Más a los de ojitos carquitos, ¿verdad? Ahí estamos. Ahí está, ¿verdad? Ya estamos, siempre. ¿Usted es de Chalate? ¿Cómo? ¿De Chalate? No, estoy de aquí. ¿De aquí? Salvadoreña de aquí, aquí es en la Pima. Ay, yo por los ojitos carcos que tiene. Ah, vaya, muchas gracias. Y ese es lo que odiseó a un gringo. Ah, bueno, va por esto. Muchas gracias. Estamos. Pero está bien chula, mire. Estamos. Muchas gracias, adiós, chula. Vaya, adiós. Allá está la niña. ¿Está grabando? Hola, sí. ¿Qué quieres? ¿Me permite? ¿Está grabando? Sí. Pues, muy buenas tardes a todos y a todas. Aquí estamos en el Parque Libertad, pues, en todo lo que es el centro histórico. Con las, me han venido las mis universidades. Está muy alegre, muy alegre. Así es que vengan a divertirse a todos y a todas acá. Y gracias, Dios me los bendiga a todos. Y a Londra también. Muchas gracias, mi reina. Le agradezco mucho. Bendiciones, muy agradezco. Bendiciones igualmente para ustedes, mi niña. Hola, hola. Aquí estamos con las otras muchachas, ¿ves? Aquí estamos. Buenas tardes, buenas tardes, mi reina linda. Ahí está, mire, la mamita. Allá está la del este también. Es muy alegre. Allá está también la del este. Las dos, vean. A las 15 y media, vamos, para que bainemos. ¿Van a bailar? Van a bailar, ¿verdad? Tienen que bailar. Estamos esperando. Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Vamos a bailar aquí. Gracias. Aquí están esperando, ¿verdad? Aquí están esperando también la mía Miriam. Buenas tardes, mía Miriam. Buenas tardes. Aquí están esperando, ¿verdad? Que se haga la hora, ¿verdad? Sí, a las 15 y media nos dieron la orden. Vaya, está bien. Nos dejaron así por la protección de la misión de eso. Entonces, creo que se retiraron. Sí. Entonces, pero la orden que nos dieron es que se hagan a las 15 y media. Entonces, hay que ser obediente. Hay que ser obediente y hay que acatar, ¿verdad? Para con todo. Ya van a venir. Ya se le está llenando la gente. Mire, aquí. Ya está apagada. Ya está apagada. Ya está apagada. Ya está apagada. Vaya, ya vieron las bendiciones. La más chiquita, ¿verdad? Del grupo, ¿verdad? Aquí está. ¡Ah! La niña Martita. La cumpleañera. La niña linda. Felicidades, la niña linda. Felicidades. La chula preciosa. Muy agradecido a eso. Son felicidades que me dan. Tan chula, ¿verdad? Siempre alegre usted, ¿verdad? Claro, que había que andar, porque si no había marcas, se deshace el hígado, ¿viste? ¡Ay! Y mire, ve. Y todas la querían entrevistar allá, ¿verdad? Cuando estaba allá por la Miss Universo, ¿verdad? Toda, todas. Usted era la mayor Miss Universo que andaba allí, ¿verdad? Porque todas la querían entrevistar. Todita. Todita la querían entrevistar a la mamita. Allá va la más chiquita, ¿ves? Del grupo, ¿ves? La más pequeña. La más grande. La más chiquita, la más grande. Tan linda. Bueno, felicidades a tu mano, niña Hilda. Es que Diosito siempre le derrame bastantes bendiciones. Oiga, mi niña hermosa, preciosa. Las manos, chula. Tan bella. Gracias, mi niña. Un abrazo. Un abrazo. Tan bella, mi niña. Y con todo, ve, aquí andamos. Y con toda la actitud, ¿verdad? Dando, dando, con todo, con todo. Buenas tardes.